Con MyGE Healthcare Equipment, usted puede acceder rápidamente a los análisis de utilización para respaldar las decisiones basadas en datos. Obtenga una vista general del desempeño de los equipos de su departamento de imágenes médicas, todo en gráficos fáciles de interpretar o mediante los reportes de utilización individuales por equipo. Haga clic en el equipo que desee revisar y, a continuación, haga clic en Generar reporte para visualizar el número promedio de exámenes diarios, el número promedio de pacientes a los que se les han tomado imágenes por día, la duración promedio de los exámenes y el tiempo total de escaneo promedio por día. También puede ver quién se encuentra realizando la mayor cantidad de exámenes, así como información financiera, pedidos, facturas y contratos de servicio. Los reportes de utilización de MyGE Healthcare le ayudan a tomar decisiones sobre su departamento de imágenes basadas en datos.